Ahora el asunto es que no le están pagando el dinero completo. Oye esto, no le están pagando el dinero completo y ellas están exigiendo que le paguen su dinero. Que no le están pagando el dinero que a ellos le corresponde pagarnos completo. Por ejemplo, la quincena pasada, nosotros nos depositaron mil seiscientos. Bueno, a mí no, a mí me depositaron seiscientos. Esta quincena a mis compañeras les depositaron dos mil cuatrocientos, a mí mil cuatrocientos. Entonces, aquí les descuentan a uno hasta una mínima hora. No, los segundos. Los minutos. Los segundos. Un peso, un peso falto, un peso ellos descuentan. No que uno manda apartantes, sino que ellos les descuentan. Siempre que uno va a cobrar, nunca les sale el cuerno completo. Bueno, lo que yo puedo decir es, señores, pero es el colmo de la inequidad y de la charlatanería. Una empresa que ganan tanto dinero y que son una etafa para la gente. Porque el que quiera perder su dinero, nada más tiene que meterlo en lotería. Usted quiere perder su dinero, lo único que tiene que hacer es jugarlo. Esa forma segura de usted perder su dinero, usted lo juega. Eso es de cien a uno. Y que me perdonen lo que juega, pero yo no he visto un negocio más irracional y más estúpido que ir a meter su dinero en eso de banca. Pero entonces, esta gente con sus empleadas, debieran ser los más pagos, como están estafando la gente. Ellos debieran ser los que más cobran. Sin embargo, mira lo que están haciendo. Gracias. Gracias.